Hey Matt Solo pa' salvarte Darieto de mi Solo escucho gritos que salen de ti Y no se porque una mami Si para salvarte Darieto Solo pa' salvarte Darieto de mi Solo escucho gritos que salen de ti Y no se porque una mami Si para salvarte Darieto Me amarías igual en días difíciles Darte este dolor no lo debí hacer Me llores cuando de mi ves lo peor Solo para salvarte Darieto Mi tiempo no alcanzó Nos perdí a los dos Cuando te conocí No quería hablar de amor Cuidaré de ti Limpio tus lágrimas Por ti salto al vacío No estás sola A veces no soy sincero Vivo un revolú Todos saben mato y muero si apagan tu luz Nunca fui de hacer detalles y llegaste tú Nunca suelto mi guitarra Vibro igual que tú Solo pa' salvarte Darieto de mi Solo escucho gritos que salen de ti Y no se porque una mami Si para salvarte Darieto Solo pa' salvarte Darieto de mi Solo escucho gritos que salen de ti Y no se porque una mami Si para salvarte Darieto Para el otro día Me siento aclaro sin tomar tu mano Darieto de salto contigo Puedes soportarlo Estoy cool enamorado entre otros Me gustaba todo de ti Vuelta por la city y todo estaba ok No hiciera ser clares Llama si me extrañas pa' salvarte Darieto enviado a todo el lobby Como lo dices me hace pensar Que era diferente a todos esos shorties Evita mírame no es posible Si te tengo sin mami Por eso pues todo fácil Yo se leo dando el party Ya no se que lo que quieras oír Dejan problemas no vi el mascarado Y roto con mis miedos amoni Y no quiero otra vez perder Si soy tú ni vuelve Dime por qué aún no lo ves Solo pa' salvarte Darieto de mi Solo escucho gritos que salen de ti Y no se porque una mami Si para salvarte Darieto Solo pa' salvarte Darieto de mi Solo escucho gritos que salen de ti Y no se porque una mami Si para salvarte Darieto Darieto de mi Darieto de mi